Las bandas y artistas de Argentina y Latinoamérica en las entrevistas del rock. Amigos de FM del Rock Argentina, estamos con las entrevistas del rock, este ciclo, esta sección que tenemos conociendo a las bandas, a los artistas independientes que pasan por FM del Rock y del Reggae Radio. Hoy tenemos a los amigos de Proyecto Sirius, a Vato, creadores de la canción del Reggae Radio que suena en el programa del Reggae, la canción que escuchá a la apertura. Bueno, tengo a Vato del otro lado, vamos a charlar del volumen 1, el EP, el disco tan anhelado que estaban esperando sacar y hace poquitos días que están en las plataformas digitales. Vato, ¿cómo estás? Te saludo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás César? Todo bien por acá, por suerte. Buenísimo, buenísimo Vato. La verdad que muy contento estoy de charlar contigo, hacía tiempo que no hablábamos, y me pone contento que hoy estén estrenando el anhelado disco como hablábamos antes de entrar en nota, ¿no? Sí, 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 hace un tiempo que no estábamos hablando igual, siempre estamos en contacto nosotros, ¿viste? Por detrás de cámara, digamos. Y sí, la verdad que estamos muy contentos de poder sacar a la luz este trabajo que estábamos atrás hace tanto tiempo, y bueno, por suerte ya está ahí, se puede escuchar. Bueno, ahora se puede escuchar en YouTube, nada más. En cualquier momento va a estar subido a Spotify y nosotros en los otros lugares, pero bueno, ahí la editorial tuvo un problemita, no sé cuál es el problema en sí, pero ya en breve va a estar subido a todos lados. Claro, pero bueno, lo importante es que ya está en la plataforma de YouTube, en su canal, difundiéndose, con una gran gráfica tiene el video lyrics, por decirlo así. Sí, el sonido está muy bueno, el sonido de calidad digital que tiene está muy bueno también, y la verdad que está funcionando bien. Sí, la verdad que todas las gráficas y todas las cosas visuales que tenemos están a cargo de Matías Sánchez, que es un genio, un diseñador ahí que labura con muchas bandas, y bueno, nos dio él la posibilidad de poder trabajar con él, y estábamos muy contentos porque, bueno, varias personas nos dijeron que estaba muy lindo todo lo visual que acompaña la música, y nada, ese es puro y exclusivamente el laburo de él, con ideas nuestras que él las pudo llevar a cabo, porque a veces tenés ideas de hacer cosas que después no tenés las herramientas de cómo hacerlas, pero bueno, ahí está la mano del diseñador que por suerte nos pudo llevar a cabo todas esas ideas que teníamos, las más, en la imagen. Buenísimo, buenísimo. Hablando de este EP, ¿cuánto tiempo le llevó sacar este EP de este disco, más o menos el proceso? Bueno, mirá, este, hace ya como un año y medio o dos que estábamos ahí atrás, así, empezando con las maquetas, y todo el proceso que nos llevó, después pudimos empezar a regrabar un par de cosas, la cosa es que como estábamos tranquilos en nuestro estudio, el tiempo va pasando, ¿viste? Y bueno, cuando ya lo teníamos terminado, surgió la posibilidad de llevarlo a un estudio con un poco más de capacidad, digamos, de un estudio más profesional. Claro. Y ahí es donde nos retrasamos un poco, porque como se dio la posibilidad de esa, dijimos, bueno, la dejemos pasar, nos metimos ahí en el estudio, regrabamos baterías, reamplificamos bajos, grabamos algunas voces, mezclamos un poquito más ahí, y hicimos el máster. Entonces, por eso, este, y por suerte también, ¿no? Porque fue una suerte que podamos hacer eso, pero bueno, eso nos retrasó un poco el tiempo que teníamos pensado de sacar el EP de este con cuatro temas, ¿no? Claro. ¿Está producido por ustedes o contó con algún productor invitado? No, mirá, en la producción nos sentimos el baterista Ramiro Otero y yo. Ah. La verdad que nos estamos muy contentos con lo que salió, porque pudimos también, este, como darle, darle lo que nosotros queríamos, ¿viste? Estamos contentos con el producto. Siempre, siempre se puede un poquito más, pero la verdad que yo estoy muy conforme, hoy lo escucho y me gusta, me gusta la buena producción que hicimos. Este, después en el estudio, cuando fuimos también, este, Nicola Carrara, que es el operador de ahí del estudio, hicimos algunas cositas, pero ya venía, ya venía muy masticado, ¿viste? De hecho, él cuando llegamos al estudio me dijo, che, pero esto está, esto está listo, dice. Y, bueno, nos puso contentos, pero también, eso no quiere decir que el trabajo que hicimos se había anotado. Así que nada, ahí ajustamos un par de cosas más, ¿viste? Como los operadores de los estudios siempre tienen una visión externa que ayuda muchísimo a lo que vas a estar haciendo, porque imagínate que vas a venir escuchando, 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 y es como que en un momento, el audio, viste, se te va saturando un poco todo lo que hay. Entonces, siempre una oreja fresca de ahí te da una situación, una visión nueva, ¿viste? Y, bueno, así hicimos un par de ajustes y los sacamos adelante. Claro. Y lo que puedo apreciar, y al escuchar el EP, estas cuatro canciones, fue la, primero, la calidad sonora y musical que tienen las canciones, obviamente adaptado a lo que es la difusión digital que te exige, obviamente, esa calidad, hoy por hoy. Y después, en cuanto a lo musical, muy moderno el sonido, saliendo de lo tradicional del reggae, con mezclas de rock, mezcla de hip hop, guitarras bien al frente, una batería bien marcada. La verdad que han hecho un gran laburo, y no es fácil tampoco salir del reggae tradicional, del reggae roots, y agregarle las cosas que le agregaron ustedes. Sí, la verdad que eso era, eso era algo que teníamos en mente, y era, ¿viste? Partir desde el reggae, y ver hacia dónde nos llevaban. Y, por suerte, fuimos encontrando caminos que nos fueron gustando, y está buenísimo que se note que hay esa fusión que tratamos de hacer entre varios estilos musicales, y, por otro lado, también le da una impronta muestra a las canciones. Entonces, está bueno como que va generando una identidad de la banda. Ese sonido de fusión, creo que nos representa bastante. Y ahora en vivo, ya va mutando también. Entonces, las canciones que estamos grabando para el año de VL, que ya estamos grabando, ya tenemos tres ahí canciones que están ahí bastante avanzadas. Y, este, ya va mutando, ¿viste? Ya es como, esto fue el primer paso, y ya viene el segundo. Y, nada, me gusta que sea así, que vaya teniendo matices diferentes por lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Que siempre vas cambiando un poquito, o te vas escuchando otra cosa, y te va gustando otra cosa y querés probar otra. Así que nos sentimos libres y, bueno, tratamos de expresarla ahí en la música. Claro, claro. Inclusive más, me estoy acordando de la canción Revolución, que, bueno, tiene esos ribetes bien rockeros en una de sus partes, y, obviamente, que la canción que abre el EP, Luz, tiene cosas de hip hop, pero lo que más me gusta de este reggae que están haciendo, que aparte de ser modernoso, como toda la gráfica que están usando ahora, es el, que han salido de lo tradicional, que la rockean cuando la tienen que rockear, y al palo, y después las melodías y toda la música que están haciendo ahora, la verdad que está muy bueno el EP, la verdad que a mí me gustó. Es más, lo recomiendo. Bueno, bueno, me alegro, me alegro mucho que así sea. A nosotros nos gustó mucho hacerlo, y la verdad que, como te decía antes, estamos muy conformes del resultado que quedó, y la verdad que estamos teniendo buenas repercusiones de la gente que lo está escuchando, obviamente por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, nos están mandando mensajes de que, nada, esto está muy bueno, nos tiran las preferidas, las canciones preferidas, nos están recomendándolas, y, bueno, tratando de hacer esta telaraña de difusión para poder llegar a más lugares, ¿no? Claro. Mirá, yo acá anoté, justo en mi papelito, anoté uno de los comentarios al compartir el disco, un reggae distinto, es lo que habían comentado. O sea, escucharon el EP, y esta persona que lo escuchó, sintió que era un reggae distinto, ¿viste? Saliendo de lo tradicional. Yo creo que en algún punto, es como que ya deja de ser reggae, ¿viste? Claro. Y es una banda de rock, haciendo un poco de rock, haciendo un poco de hip hop, haciendo un poco de esto, es como que ya, trasciende, digamos, el estilo, ¿viste? Claro. Y nada, y eso está buenísimo, porque eso era también algo de lo que nos habíamos propuesto, de tratar de hacer una mixtura entre las cosas que nos gustan, y poder que queden reflejadas en las canciones. Claro. Pero, ¿viste que a veces no es fácil salirse del reggae tradicional? Este, a veces se resiste un poco a salirse lo tradicional, porque como ya hay como una, como ya de raíz viene así el reggae, entonces para ciertos artistas, o ciertas bandas, les cuesta salirse lo tradicional, y en este caso ustedes no, ustedes fueron por más, fueron variando hip hop, reggae, rock, de todo un poco, y eso, eso también es bastante elogiable. Bueno, bueno, me alegro, me alegro que, 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 que esté, que esté rindiendo a frutos en, en todo el laburo que hicimos, y, y bueno, esa es la idea, la idea, que salga de las casillas, y que sea música, sin rótulos. Y, y obviamente que tiene un invitado, este primer, este primer EP, eh, a los Cuyomán, una tremenda banda. Sí, este, está, el Piro, me metió unas voces, y hay un invitado más, este, de, en activar, en el último tema del EP, que es, este, Fede Flores, que también es un ex Caramelo Santo, es un DJ, que hay un activar, metió ahí, un scratching, que está buenísimo, este, y metió unas mágicas, así que, va a dar, que están buenísimos. Buenísimo. Eh, ¿va a tener videoclips, este primer EP? Bueno, estamos, este, terminando, uno, y, estamos con ganas, de que haya otro. Así que, sí, va a haber, uno o dos, seguro, hasta que, terminemos, el próximo EP, para el EP, que viene, entre menos, el EP que viene, y este va a dar, ideas. La idea, Vato, cuál es, este, componer, un EP, dos EP, de, o sea, este es de cuatro, el próximo que va a tener tres o cuatro, y ya ser el definitivo, para tener un disco casi completo, o van a haber tres aliados. Yo tenía pensado, este, como hicieron, justo el otro día, que estábamos comiendo un asado, con, con los chicos de Cuyo Man, y, bueno, y ellos, este, sacaron ahora, el, el segundo EP que tenían, que se llama Sencillo y Directo, y, 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 y ahora aprovecharon, y, y mandaron a hacer, en formato físico, los dos EP juntos. Yo creo que esa es una buena idea, y se las vuelve a robar, me parece. Sí, sí. Así que, por ahí, en una de esas, cuando terminamos el otro EP, que supongo que serán cuatro o cinco canciones, este, se viene en formato físico. Claro, claro, viste que ahora están, están, este, laburando de esa manera, en muchas bandas, este, me estoy acordando de Manu y Filip también, que laburó, en, sacó tres EP, que conformaron un disco completo también. Eh, muchos están trabajando de esa manera también, como están haciendo ustedes, sacando EP de cuatro o cinco temas, y después, y enmechándolos todos juntos. Sí, lo que pasa es que, está difícil hacer un disco completo de diez temas. Sí, eso también. No por lo musical, y lo compositivo, sino por el tema de la guitarra, Claro, sí, tú también. vos, cuando te metes en un estudio, y cuatro temas los metes al toque, ya se le decís doce, y ya tenés un, claro, un choclo más, viste. Entonces, tardás más tiempo, y de esta manera, como te dices, cuatro temas, nosotros ya, como te dije, viste, ya ahí tenemos, tenemos los temas muy avanzados. Yo calculo que ponemos para abrir, más o menos, un poco más, quizás, ya lo tendremos terminado. Claro. Entonces, ya es como que le va dando una continuidad a la cosa, viste. Claro. las cuatro temas, bueno, el año que viene, a mitad de años, salás cuatro más, y así es como que le va dando un poco más de continuidad. Y la realidad también indica, viste, que la gente ya no escucha muchos discos, es como completo. Es como medio raro, viste. Exacto. Es como que también, desde el punto de vista, ¿no? A llenarse un poco a la demanda también musical, y de otra manera que se está dando ahora. Sí, 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 mira, justo te iba a comentar eso, que también me lo comentó, por ejemplo, me lo comentó Pecho de Manos, que hoy no te escuchan un disco completo, la nueva generación, ponele, no te escucha un disco de 12, 13, 13 canciones de una. Te van escuchando a tres temas, de a cuatro, y entonces la vía más, digamos, más sensible es esa, hacer cuatro temas, que se recontraescuchen, después le echamos tres temas más, y entonces vas generando audiencia. Y creo que esa manera de sacar los discos ahora es muy buena, por eso que está buena la idea que hicieron también ustedes de sacar, bueno, también Cuyumán hizo lo mismo, ¿no? De sacar estas primeras canciones, y después mechar otras más, y después ir difundiendo un poco más el material. Está bueno. Sí, 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 yo creo, estoy, estoy convencido de que es así, y siempre, por más que a nosotros nos guste, ¿viste? Que sean muy románticos, de los discos, todas esas cosas, también dentro de lo que es, este, la música hay que asciernarse, hay que, hay que, hay que, hay que, hacer un paso más adelante, y ver, no solamente lo que te gusta a vos, sino para poder compartirlo, y que la gente también se sienta a gusto, con lo que uno hace. Claro, claro, sí, totalmente. El disco, obviamente, que está en YouTube, próximamente estará en plataformas digitales, como por ejemplo Spotify. Sí, 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 esto, eso en cualquier momento está ahí subido, ya lo vamos a anunciar en nuestras redes, y en todos los lugares donde podamos, pero sí, es una cuestión de tiempo. La verdad, está hecho todo el trámite, todo, pero bueno, está ahí a la espera. Claro. ¿Tiene pensado presentar este EP? ¿Fin de año, o principio del año que viene? La idea es, para el año que viene, hacer una, una mini presentación, tampoco vamos a hacer demasiado, pero, lo venimos tocando bastante, así que, por suerte, este año tocamos bastante, ahora tenemos una fecha, el, el primero de diciembre, acá en zona norte, la estación de Villa de Lina, que hace un evento, la municipalidad nos invitó, y después tocamos el 8 de diciembre, en Sardegra, en una fiesta que se llama La Tlando, que la publicación se da ahí, por mensaje privado, están en las redes, los que quieran ir, que escuchen, esto, pueden pedirla, y eso seguramente va a ser la última fecha del año. Claro. Ya para el año tenemos alguna que otra fecha también, y estamos tratando de ver si podemos, escaparnos un poco de Buenos Aires también. La idea es salir un poco de ahí, del ruido, y para distintos lados. Sí, sí, salir un poquito a tocar por ahí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo vato. recordarles a los oyentes, cuáles son las canciones, títulos de las canciones obviamente, y de qué hablan sus letras también. Bueno, la primera se llama Luz, la letra la hice hace bastante tiempo, cuando nació mi hijo, y está inspirada en la paternidad a Floral, y a Floral. Después el tema dos se llama Revolución, que, bueno, un poco, como dicen, toma de una revolución mental interna, que deberíamos hacer, cuando queremos cambiar las cosas, empezar primero desde adentro, y después transmitirlo hacia afuera. Eso es un poco más o menos de lo que habla ahí. El tema tres, es un poco más protestón, es una, se llama I'm a Reven, el tema, que es, este, una, es un pedacito, una letra de Bob Marley, que justamente es el tema, el tema que nosotros tomamos, hicimos como un mashup, un tema que yo tenía, cuando tocaba en Aminoguana, una letra, y le pusimos este, ese estribillo, el estribillo de Aima Rebel, y ahí, en este tema, es donde le invitamos al piro, que, bueno, ahí tiró magia a él, le dije, piro, la estrofa que viene, te la gusta, quiera, decir lo que quieras, y nada, como es un capo, casola, anda el toque, y, y quedó una canción, muy buena, que justamente, es la base que usamos para, al, en la cortina, del reggae radio, claro, claro, sonando, lo aprovechamos ahí, le hicimos, este, todo, en base a la música, le cambiamos toda la letra, claro, claro, y después, este, activar, bueno, justamente, hay que activar, hay que activar para, para que las cosas cambien, este, todas las cosas que queremos que cambien, tenemos que activar, porque si no, no pasa nada, como, como un poco de lo que está pasando ahora, claro, si, totalmente, totalmente, que estamos, para mi gusto, están, como puede, muy tranquilos, y nos están sacando de a poco, todas las cosas que, que son importantes, para, para la sociedad, para el, para el pueblo, y, y bueno, hay que activar, hay que activar, porque si no, se van a llevar todo. Exactamente, Vato, te hago esta pregunta, eh, agradeceré, no, no entró, no, en el, en el EP, esa canción de promoción, No, este, la dejamos, la dejamos solito, pobrecito, como el simple, al principio, y no, sé que, teníamos miedo, que, que, diferente, del, sonido, ¿viste? Claro, claro, si, porque, bueno, se grabó, totalmente, diferente, a lo que grabamos, ahora, y, teníamos miedo, que haya, mucha diferencia, al sonido, y, entonces, dijimos, bueno, dejemos ahí, que, que, está como, el primer sonido, que hicimos, y, listo, igual, se puede escuchar, también, en YouTube, y, cuando esté, cuando se sube, Spotify, el, el EP, lo vamos a poner. Buenísimo, 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 Vato, eh, Vato, algo más que quieras agregar a la nota, sobre el disco, sobre los videos, sobre lo que se viene. Buenísimo, quiero agradecerte, como siempre, por, por todo, el aguante, que nos haces, eh, y que nos haces, gracias a un montón de bandas, este, lo cual me consta, este, quiero darte las gracias, por seguir adelante, difundiendo, la cultura, Ande, y, que bueno, para nosotros, es muy importante, que haya gente, que nos dé bola, y nos dé el espacio, como vos. Buenísimo, y la verdad que es, es muy bueno. Y bueno, y a todos los que nos quieran, quieran ahí, que les guste la música, que se contacten con nosotros, por Instagram, estamos ahí, nos buscan Proyectos Sirios, en Facebook también, ahí en la fanpage, en Twitter también, está el Twitter de Proyectos Sirios, así que, nos pueden encontrar por ahí, por todos lados, y que se suscriban también, al canal de YouTube, así, así ven algunas monerías, que hacemos, a veces, y nos vemos. Y obviamente, que también, quiero aprovechar, esta nota, para agradecerte también, la posibilidad, y, y, y el hecho, de que hayan hecho la, vuelvo a repetir, hecho, ¿no? Que hayan, este, realizado la canción, del Reggae Radio, para el programa del Reggae, que fue una de las bandas, reggae latinoamericanas, de, de todo habla hispana, así que también, te quiero agradecer, ese gesto que has tenido, con, conmigo, con, con todo lo que es la producción, del Reggae Radio, al hacer la canción, obviamente. No, para nosotros fue un placer, y, y bueno, me alegro mucho, que, 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 que haya gustado, y que, y que, y que sirva a mí, para, para, para hacer la cortina, de este gran programa. Buenísimo, 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 Vato. Amigos de Fonda del Rock, Argentina, y del Reggae Radio, obviamente, eh, ha pasado, Vato Santillán, un amigo, de la casa, eh, difundiendo su, su EP, eh, nota, que vas a encontrar, en todas nuestras redes sociales, plataformas digitales, en los medios, que levantan nuestras notas, también, los medios gráficos, que por suerte, también están levantando nuestras notas, de manera positiva, obviamente, este, bueno, en todos lados, la nota, con Proyecto Sirius, que les invito a escuchar esta banda, y a escuchar la nota también, eh, nos encontramos, obviamente, con una nueva banda, un nuevo artista de Argentina, y Latinoamérica, abrazo de rock. Chau. Chau. Chau.